Vamos a hacer otra partida de estas de economía loca Si consigo una buena estabilidad en el early Puede ser la polla, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Oh, my God! ¡Qué enteada! Vamos a ver, este es nuestro rival en partida, ¿no? Vale, me gusta, me gusta, me gusta Ahí siempre se me olvida que esta persona dispone de un Céfiro ¡Ahí el Céfiro! ¡Joder, Manute! ¡Espabila! Mira, él ha cambiado el Céfiro Pensando que yo lo iba a cambiar y se me ha vuelto a olvidar Es que soy malísimo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me insulta? ¡Y me insulta! Vale, quiero ese Blitzcrank Tiene mi nombre ese Blitzcrank Es calvo como yo Ahí está ¡Se lo he quitado! Bueno, vamos a ver que toca jugar esta partida Con el topobrero Agarro el cinturón Porque me suele gustar Buscar estabilidad en frontlane En los primeros compases de la partida Pero vamos, eso cada uno es como... Cada uno es cada uno Manute, no te sniparé porque el internet no me aguantaría ¡Ey! Good luck Good luck La Morgana va a ser sacrificada esta vez Para poder coger todo lo demás ¿Qué es lo que hace el ítem de doble cinturón? Hace una Warmog Que básicamente es un ítem que te da muchísima vida Vale, y ya está Antes hacía más cosas Ahora solo te da muchísima vida 800 de vida Mira, ahí la tenemos Si me sale el tercer... El tercer calvo Estoy súper, súper chill Esto lo voy a valorar también Esto lo voy a valorar también Ahora me tienen que dar oro Vale, y compraré esto principalmente ¿Ok? Vale, y ahora un ítem O sea, no, un ítem no, perdón Vamos a coger... No me dejan la unplank Vale, Ritz Este jugón Action Mark Y es que esto sí Es que no tengo ningún underground más Supongo que voy a coger Ritz Ritz ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a jugar algo así Y si pierdo vendería uno de estos Y esa es mi play ahora mismo, creo, eh Ese es mi play ahora mismo, chicos Nos vamos a 70 de oro ahora, eh Vamos a hacer otra partida de estas de economía loca Si consigo una buena estabilidad en el early Puede ser la polla, eh Este va muy fuerte Simplemente nos va a ganar Y no podemos hacer nada Vamos a vender a esta señora Para hacer 20 Priorizamos en la eco, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer full losing En principio 5 derrotas tenemos que hacer Aquí hay gente que vendería, eh Haría open 40 Haría 30, eh Estoy tan loco como para vender doble rel O sea, se puede jugar de las dos formas Uf, tío, es que doble rel, eh Nada, no lo voy a vender, tío No lo voy a vender Eh, muchas veces lo haría, eh Y muchos players lo harían Muchos players pro players lo harían Buscar la full losing Hacer 30 Buscar el reach lo antes posible Pero es demasiado risky No lo voy a hacer Vamos a matar una ficha Perfecto ¿Vas a jugar con algunos el chat? En principio, no A no ser que me snipeéis O sea, de momento voy a rankear Luego cuando llegue el toelo A lo mejor algún día Hacemos día de partidas con subs O algo así Vale, 32 Tenemos 4 Sona me interesa meterla Pero pierdo eco No voy a meter Sona Voy a meter esto Voy a seguir perdiendo Voy a seguir perdiendo Y haciendo eco ¿Ya fuiste al dock? No, no he ido Porque he mejorado mucho He mejorado mucho Pero bueno Sigo estando malo Pero ya estoy mucho mejor Cada día mejor Ya no me lloran los ojos Por lo menos Vale Ya soy inteligente A ver Yo igualmente voy al médico Siempre que veo Que no puedo Pues enfrentarme A una enfermedad O algo así ¿Sabes? Vale Aquí vamos a coger Lágrima y AP 30 de oro en la 2-3 La partida anterior Tenía 50 de oro En la 2-1 Aquí tenía 50 de oro La partida anterior Eso sí que ha sido god Así es amigos Aquí cuidado con esto No nos pasemos Por si ahora mismo hago stati Y tal Puedo empezar a ganar Y no quiero empezar A ganar A este le gano Creo Uff Igual me he pasado Haciéndome esa fuerte Vale Este en principio Me gana Porque al Blitzcrank Ese no le he atravesado fácil Y tiene una caixa Con static Que es una ficha muy muy fuerte Así que vamos a vender esto Hacemos 40 En la 2-5 Me gustaría matar Alguna ficha Pero no va a ser posible F Vale Aquí hay algo que pueda mejorar En principio no Más o menos todo es parecido No puedo hacer pre-level Este en principio Con Ania el 2 Me debería destrozar Este yo creo que me gana Y este es el que está más flojo Y aún así está más fuerte que yo Yo creo que me ganan todos Tengo que perder 100% Vale Esta ronda Si veo que está muy fuerte el rival Hago el static en Lux Aquí hay que tener cuidado Vamos a esperar a que Nos maten Un par de caballos Uff Uff No me jodas No me jodas que gano Ganar sería terrible Ganar aquí es terrible Chicos Oh my god Oh my god Vale Vale Voy a hacer esto ya A ver si puedo matar a una ficha más No, 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 no Me he pasado Me he pasado Me he pasado No pensé que haría tanto daño Esa Oh my god Que inteada Oh dios mío Bro Acabo de pegar una inteada Épica Acabo de pegar una inteada épica Bueno Por lo menos tengo esto Bro Que Como he inteado ahí A ver Jamás imaginé que Lux haría 3000 de daño En Tres básicos y una habilidad ¿Sabes? Es que también Que inteada más grande Me voy a arrepentir durante eones ¿Por qué no juego a TFT? Bueno Básicamente En TFT Una de las cosas más importantes Es ganar oro ¿Vale? Ganar oro Dame un segundo Es una de las cosas más importantes En este juego Ay Tengo Ritz Que treacher Se me había olvidado Se me había olvidado Joder Que mal estoy jugando Dios Con lo cual Tú lo que tienes que hacer siempre Es Entre otras cosas Hay varias maneras de ganarlo ¿Vale? Pues una de las maneras Es por rachas Pues cuantas más victorias O derrotas seguidas acumules Más oro ganas ¿Vale? De dos a tres seguidas Uno de oro extra Al final de la ronda Cuatro seguidas Dos de oro extra Y cinco seguidas Tres de oro extra ¿Qué pasa? Que si yo en la ronda anterior Hacías cinco seguidas Era cinco Era tres de oro ahí Y tres de oro en la siguiente ronda Son seis de oro ¿Vale? Es muchísima economía eso A largo plazo Gracias sujeto Muchas gracias Porque además luego El dinero hace el dinero Un saludo tío Muchas gracias Es un juego que es capitalista ¿No? El dinero hace el dinero Y entonces cuanto más oro acumules Más ingreso pasivo ganas Al final de la ronda Hasta un máximo de cincuenta Que te da cinco interés ¿No? Entonces es como que Las primeras cinco rondas O las pierdes todas seguidas O las ganas todas seguidas Y si consigues cualquiera De esas dos cosas Te cambia por completo Bueno Pues sí Creo que se coge esto Aquí Si tuviéramos un lobby High roll Un lobby normal De alto elo Lo que se hace es Rolear a cero el oro ¿Vale? Hasta hitear pues Caixa 2 Cosas así ¿Vale? Nosotros Como estamos jugando Contra platinos Lo que vamos a hacer Es irnos al 7 En la 3-5 Y rolear al 7 En la 3-5 ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer A esta gente Ya le empezamos a pasar Toda la mesa Ay el reach Tío que mal Lo estoy haciendo Enlaz sin mate Si es una falta De respeto total ¿Sabéis que una amiga mía Que se llama Juani Antiqueste ahí De Argentina Me regaló El último día que estuve allí Me regaló Un mate Mirá No es broma Lo tengo aquí Lo tengo con mucho cariño El problema Es que todavía No lo he curado Entonces no lo puedo usar Y me tengo Me tengo que comprar Pues la hierba Pero sí, sí Eventualmente me tomaré Mis mates Sí, sí, sí Porque me dio a probar Y me gustó Esto se puede ganar No, no Rel Hazlo Rel no hace nada Está todo Ay Lux Ha fallado Qué pena Buah Dios Lux Castea aquí una buena Por favor Ha vuelto Ha vuelto a fallar Plastea Lux Ahora no haces 3000 de daño Como antes, eh Bueno A ver Eh Arco curvo Es lo mejor Esta partida Estamos un poco pochos, eh Voy a tener que pasar Ya del reach Irme a hacer mesa estable Eh, chicos Te flipa esta sudadera Buah Esta sudadera, tío Estoy por jubilarla ya dentro de poco Tiene un montón de años Esta sudadera Pero es que me encanta Me encanta Eh, yo soy súper fan de Jordan Tengo un trauma con Jordan Desde pequeñito Luego os lo cuento Ahora voy a ajustar la mesa Y os lo cuento Voy a irme ya Y vamos a rolear Nico Este Esto Esto No Si Jugamos a este juego, papá Como jugamos a este jueguito Vale Ahora pienso Ahora pienso Dejadme que piense Porque voy a seguir roleando, eh O sea, al menos hasta cais a dos, ¿no? Esto es súper nasu ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué tan bueno es el Aurelion? En este spot Es que es muy bueno, eh Es que es muy bueno, eh Buenas, Leo ¿Cómo estás? Ahora os cuento mi trauma Ok Eh Pues esta es mi mesa Esta es mi mesa Ahora sí me voy al 8 Mirad, con Con el Con Jordan A mí me pasa una cosa ¿Vale? Y con Nike Con esas dos marcas Y os lo voy a explicar Cuando yo era niño En los años 90 ¿Vale? Pues Yo estaba en equipo baloncesto Un típico niño Que jugaba con sus amigos Al baloncesto Y los fines de semana Teníamos una liga ¿Vale? Y entonces en ese momento En los 90 Era el boom De la NBA De Michael Jordan De Pues de Nike Sobre todo de Nike La marca Nike Nike era como La mejor marca de la historia ¿Vale? Y a todos Pues nos metieron En todo el marketing Posible en la cabeza Sobre esas marcas ¿Vale? El Dream Team Bueno es que Es que Es que bueno Es que los 90 tío Fueron increíbles ¿Vale? Bueno Yo era un niño Y a mí claro Pues toda esa cultura De los 90 Pues de Colores pastel Me influía muchísimo Ya pasando la época De los neones Todo eso No se me apasionaba ¿Vale? Y entonces Dejadme un segundo Que piense Vale No voy a hacer ítems Esto lo puedo poner aquí Y entonces ¿Qué pasa? Cuando íbamos a comprar ropa Todos los niños Queríamos Las nuevas Jordan Las nuevas zapatillas De Patrick Ewing Las nuevas zapatillas De Charles Barkley Pues eso La ropa que llevaban Los que hacían el marketing Los jugadores de baloncesto De la época ¿No? Los volvían locos Y yo iba a un colegio Bastante bueno Y la gente De mi colegio Las familias De mi colegio Tenían mucho dinero Entonces Todos los niños Llevaban Las mejores Bambas De Jordan Los mejores Hoodies De ¿Cómo los llamáis En Argentina? Los buzos De Jordan De Nike De las mejores marcas ¿No? De Reebok En ese momento Era muy buena también Pero mi familia Era muy humilde Y en mi familia No había dinero Para comprar esas cosas Porque eran carísimas ¿Vale? O sea Tampoco es que fueran carísimas Pero simplemente No había dinero Yo tenía el conforme Con cualquier marca De cualquier cosa ¿Sabes? Y entonces es como que A pesar de que yo nunca Esto A pesar de que yo nunca He sido especialmente Caprichoso Con el tema De las marcas Y demás Si que algo dentro De mi De mi niño Interior Quería eso Porque era importante Para él Como todos los demás Llevaban esas Jordan Yo siempre quise Unas Jordan Y nunca las tuve ¿Vale? Como todos los demás Llevaban La ropa nueva De Nike Las Air Max Con las cámaras De aire No sé si os acordáis Yo Mi niño interior Quería unas también Y ha dicho Ya digo Yo no soy caprichoso Con la ropa Y esas cosas Pero para mi Había algo especial Ahí dentro de mi Que no las tenía Y como que no estaba A la altura ¿Vale? Es una cuestión Aspiracional Y una cuestión de Cultura A través del marketing Del marketing emocional Que se hizo en los años 90 Y a mi Aunque ahora ya soy Una persona madura Evidentemente Y lo entiendo Todo perfectamente Como fue Y por qué fue Y es una gilipollez Pero como que siempre Me quedó una espinita Clavada Con esas marcas ¿Vale? Entonces ahora A la mínima que tengo Un poco de pasta Me gusta comprarme Cosas de Jordan Y cosas de De estas marcas Que ya digo No es que sean Tampoco especialmente caras ¿Vale? No son marcas De diseño Que vale 1500 euros Un buzo Pero Son un poquito Más caras Quizá de lo normal ¿No? Y realmente me da igual Me podría poner Cualquier ropa Cualquier cosa No tengo problema Igual también tengo Camisetas básicas Del Decathlon De 3,99 ¿Sabes? Me da igual Pero hay algo Dentro de mi Que lleva esa Esa espinita Ahí clavada Y le hace Mucha ilusión Tío Mucha ilusión Cada vez Que se compra Algo nuevo Pues en este caso De esas marcas Y es algo Que me acompaña Sin más Sin más Sin más Pero Pero sí Sí Sin más Sin más Es una Es una historia Que está ahí En mi cabeza Bueno No salió Kai's al 2 Pero no se ha salido A Miss Fortune ¿No? Simplemente hay que irse Al 8 Este es mi rival Tampoco es trauma Infantil ¿No? Porque A ver Yo al final Pues iba a los partidos Y jugaba igual Que todos los niños Pero sí que No es O sea Algo pasaba ahí ¿Sabes? Lo tengo identificadísimo Igual Y no es un problema Pero claro Tú ahora miras Esa estantería ¿Vale? O sea Ahí hay Ahí hay unos 6.000 euros En zapatillas En esa estantería En esa estantería Hay unos 6.000 euros En zapas Y no las necesito Ni siquiera me las pongo ¿Vale? Pero es por eso Tíos Porque Por algún motivo Para mí es importante No sé explicarlo mejor Pero es Literalmente Es por eso Esta Keil Es una locura Si me la dejan Ay Que hijo de puta Me lo ha quitado Tíos Es algo psicológico Sí, sí Totalmente Uno que va con ese deseo Pues es como las personas Que quizá Se compran esas cosas Que no podían tener De niños Literal es eso Y yo cuando me compro Cuando me compro Un Ash Jordan Tío Siento algo Tío De bienestar Y ya te digo Que Es simplemente algo Que me ha quedado ahí Tío De esa época Porque realmente Me la suda Me puedo poner cualquier zapatilla No tengo ningún problema No soy una persona Clasista Ni ¿Sabes? Pero con Con esas marcas Tío Es como que hay algo Dentro de mí Que Que me da gustillo Tío ¿Sabes? Soy el 92 Te entiendo perfectamente Es literal Es eso Tío Pero tío Cada vez que iba a jugar Un partido de baloncesto Cada sábado Y estaban mis amigos Estrenando Las nuevas Rebook Zebra Las nuevas Zapatillas De 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 Sakeel ¿Sabes? Pues Yo tenía mis Mis zapatillas Que valían Dos duros Tío Y Algo dentro de mí Se quedaba ahí ¿Sabes? Como que no estaba a la altura Y todo es culpa del marketing Y la publicidad Emocional Y todo eso 100% Bueno No pasa nada Tampoco es algo Que me haya matado En la vida ¿No? Pero Si que me ha quedado ahí Tíos Y si que siento Si que siento Que buena partida ¿No? Si que siento eso Chicos Vale Después de aquí Ya subimos Y podemos Rolear ¿Quién es tu jugador favorito De la NBA? Hombre Pues Michael Jordan Fui muy fan De Charles Barkley En su momento Pero Jordan Es otro nivel Evidentemente Y soy muy old school Las típicas comparativas Que hacen Con las generaciones Actuales Siempre Para mí Siempre gana Los 80 Los 90 Los 2000 Soy del 89 Te entiendo Pues literal Mario Eso quedó Para siempre En mi cabeza Tío Mario 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 Castaña Y René García Voces de Goku Y Vegetta En Latam Sacaron sus propias zapatillas Basadas en esos personajes Que guapo Tío No lo sabía A los futboleros Les pasaba con las Total 90 Las Total 90 Yo tuve unas Eso también era un poco Rollo de barrio Tío Pero las Total 90 No eran tan caras Tío Es que las zapatillas De básquet Valían mucha pasta Las Total 90 Eran más accesibles ¿Sabes? Igual Yo tuve unas Total 90 Pero ya era Yo ya ganaba mi dinero O sea Tendría 16 17 18 Entonces ya me las podía comprar Ahí ya no tenía el trauma Ese de niño ¿Sabes? Pero sí Las Total 90 Tío Parque del oeste Con los amigos Gua Qué épocas En verdad Qué épocas En realidad ¿Pueden dejar de darme Espadas? Por favor Madre mía Tíos Bueno Vamos a ver Qué nos otorga Podría irme al 9 Igual Esta partida Es irse al 9 No lo digo de broma Puedo rolear hasta Caís al 2 Vale Ya está Ahora sí me voy Al 9 ¿Qué piensas sobre Que Jordan Terminó su carrera Deportiva De beisbolista? Pues que al final Cada uno debe hacer Lo que quiera En su vida Y me parece bien O sea Evidentemente Yo creo que a todos Los fans Nos hubiera gustado Verle competir Muchos más años Ese retiro que tuvo Intermedio Que no lo hubiera hecho Y tal Todo el mundo piensa Que hubiera pasado Si hubiera Trajardeado Esos años Cómo serían Sus estadísticas Sabes Pero bueno Literal Literal Es lo que hay Tío Es lo que hay Es lo que hay Yo Eso te enseña En la vida Que Uno tiene que hacer Lo que le salva De los cojones Tío Que si yo Mañana Por lo que sea Descubro Que mi pasión Es Tener un huerto Y vivir de mi huerto Tengo que dejarlo todo Y ponerme A hacerme mi puto huerto Tío Y da igual todo Esto no sé Que será mejor La verdad Supongo que esto Pero voy a mantener El fidel Total 90 Del chino Se fue en su mejor momento Sí, sí Pero es lo que te digo Danyset Se fue en su mejor momento Deportivo Pero ¿Cómo era ese momento A nivel mental? Porque si tú te vas Tú no estás bien ahí ¿Sabes? Entonces yo creo que hizo Lo correcto Es una lección de vida Al final ¿No? A mí todo eso me marca Todo eso me enseña Dale Miss Fortune Nada Estamos muy chill Estamos muy chill Muy chill Pero las Reebok Zebra Vamos a buscar Esas zapatillas Tío Es que Pero las Zebra Las originales Fíjate Ah, que ahora se venden Hay unas Reebok Zebra de Shakil Actuales Se venden por 1000 euros Boom Pero pues Estas zapatillas Por ejemplo Para mí A ver Ahora no me las compraría Evidentemente Pero estas para mí Fíjate Esto a mí me trae unos recuerdos Una nostalgia Buscadlo Reebok Zebra 949 euros Tío Talla 11 Solo hay unas No, no Al carrito no Porque ya tengo Muchas tapas Pero esas tapas Para mí son históricas Literalmente Nos vamos a 9 Chicos Miss Fortune Tiene que hacer magia Aquí La hizo La hizo Vale Aquí vamos a coger AX es muy bueno Para rel La capa de fog solar Es muy buena También La gun blade Era la polla También para Kaisa Quizá era gun blade No lo sé Era gun blade 100% Igual esto está bien Aquí vamos a hacer La máxima economía posible Después vamos a subir Y a rolear Por legendarias Y cositas Vale No tenemos prisa Porque ya tenemos El top 4 asegurado Y luchamos por el top 1 Ahora Esta persona está El 9 con 10 de oro Es nuestro rival Vale Ha cogido el emblema De mecha Yo no creo que sea Correcto esto Pero bueno Lo va a dejar fuera Vamos a ver Este es nuestro rival En partida El sin dedos Este Ecephiriana Miss Fortune No me importa Vale Le ganamos igual Ahora mismo Y tenemos nosotros Proyección de mejora ¿No? Mucha más que él Tenemos toda la eco Sin resolver Vale Me gusta Me gusta Me gusta Tanques por encima De Carly En este meta 100% En este meta 100% Amigo Venga Jugamos contra Bryant Nuestro counter Principal En cuanto a fichas Me refiero Le vamos a echar Porque nuestra compo Es mejor ¿Y por qué es mejor Nuestra compo? En verdad No lo es Por ítems Por ítems Si es mejor ¡Gracias! Alan Iverson Iverson Zack Kobe Carter McGrady Chocolate blanco Novitski Pau La NBA De los años 2000 a 2008 Era increíble Totalmente Yo soy un poco anterior O sea Yo me la gocé En los 90 Pero en los 2000 También En los 2000 Iverson No tiene sentido Tampoco O sea Que puta locura De gente Que eso pueda ocurrir Es increíble Nos gana No está mal Que nos ganen Un poco de emoción ¿No? Si 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 Pues ya os digo Tampoco es que yo sea Un super freaky Del baloncesto Pero si que Como lo practicaba De niño Pues eran nuestros Ídolos Tío O sea Eran nuestros Putos ídolos Tío Vale Amigos Eh Voy a dejarlo ya Subido Esto Y tenemos Mucho oro Para rolear Con el Rich get richer Lo malo Es que me hubiera gustado Eliminar a este Para que me salieran Star Guardians También Pero bueno ¿De qué jugabas Pivot? Pivot Pivot Metiendo el cuerpo Pivot Que flipas Tío Pivot Metiendo el cuerpo Tío Debajo del aro Tío Hostia Ya ves Vale Eh Vamos a rolear Primero Esto lo he de valorar Es que tenemos doble Yana Brother Aquí me están Jodiendo Bueno Para la próxima SGA me puede asegurar Segundo casting Fiddlesticks Dentro de un rato Vale Vamos a eliminar A esta persona Vale Aquí No sé cómo Armar mi compo Ahora Vale Eugenio Tío Gracias Muchas gracias Imposible jugar así Que no Luis Ya verás Que es posible Te lo prometo Vale Aquí el tema es Cómo gestionamos Esto Porque Hanna Por ejemplo Tiene que entrar Hanna Tiene que entrar Eh Yo no lo sé Saca Fiddle Pon Hanna Dos Pero cómo voy a sacar Un Fiddle Brother Ay Siempre se me olvida Que esta persona Dispone de un Céfiro Puede ser Puede ser Esa la Tex Probablemente 6 Star Guardian Lo tengo que dejar Esa es mi pregunta Igual es quitar Porque igual es quitar 6 Star Guardian O sea Puedo sacar Nico A lo mejor No me hace falta Tocar la mesa Porque le pego Una paliza Ya Tiene una Sindra 2 En el banquillo Esta persona Claro Es quitar El Garen Por Hanna Creo A ver Como sigo dudando Voy a esperar Porque mientras Este ganando Yo Hay el Céfiro Joder Manutes Pabila Genial Igual Sigo ganando ¿No? Voy a por el doble guante Me lo vas a quitar ¿No? No está mal Cuidado aquí Porque Como voy con ping Puedo coger cualquier cosa A ver Esto tiene que ser 100% mejor Mira Él ha cambiado El Céfiro Pensando que yo Lo iba a cambiar Y se me ha vuelto A olvidar Es que soy malísimo Soy malísimo No está malo No está malo Hay la cien de la manute El Céfiro Manute El Céfiro Bueno Vamos a ver León aquí es muy importante Le tengo que posicionar Delante del Garen Ahora Igual ahora estoy perfecto Estoy perfecto Se puede ganar aquí Se podría acabar Son 22 No No, 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 no Aún no Vamos a valorar La magia Vamos a valorar La magia Hola José ¿Cómo estás? Bienvenidos a los que vais entrando ¿Cómo estáis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me insulta? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me insulta? Justicia Por la ley O por la pada Acepta tu miedo Muy bien Aquí vamos Le he vuelto a baitear El Céfiro Bro Pues GG Tenía que haber vendido A la rel Oye ¿Esa Miss Fortune No se muere? ¿Cómo? Ahora sí Ahora sí Bueno vamos a decirle Bien jugado Y a regalar Sub Entre todos los que Estáis hablando En el chat Como cada top 1 Que hago Venga Regalamos Sub ¡Suscríbete al canal!